No, no, que tiene una banda de calorías eso, ¿no? ¿Cuántas calorías debe tener? Eso debe tener, para mí tiene unas 1800 calorías Ah, son muchas calorías eso Para mí eso tiene 1800 calorías Ah, no pinta nada, 1800 calorías Pinta, pinta, va a olvidar Bueno, en este recién momento Bueno, yo no tomo manos, yo no lo haría la verdad ¿Querés tomar? No, no tomo alcohol No, bueno Es que estás malo, es y todo eso Es malo, es malo, chicos No al alcohol No, díganle no al alcohol Y no a las drogas Y no, y díganle no a las drogas Muchas gracias Gracias por este mensaje